Esta tarde con Diario Súper estamos conversando con Cleber Zunio, el cantante ecuatoriano que hemos conocido mejor como Zunio en varios realistas aquí de Ecuador y hoy nos está representando en la Academia 20 Años en México. Zunio, lamentablemente hace unas semanas fuiste expulsado de la Academia. Sí, sí, sí. No se alcanzaron las votaciones, pero antes de entrar a hablar de eso y de tu posible regreso a la Academia, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿dónde estás? Bueno, primero agradecido con ustedes por este espacio, por hacer la nota sobre la Academia, sobre lo que he vivido, mi experiencia, estoy muy contento. La verdad, todo esto de la gira de medios, todo este movimiento en cuanto a redes sociales ha sido una locura y es una experiencia totalmente nueva para mí, pero que la estoy disfrutando, la estoy disfrutando, la estoy todavía asimilando, el cariño inmenso de la gente, el apoyo enorme que me he ganado con la gente y nada, pues ahorita estoy aquí en Guayaquil, estoy en mi casa esperando viajar, porque aquí viajo para México el día viernes, o sea, el día mañana tengo que viajar a México y nada, a esperar que se viene, que puede pasar, no se sabe, porque vamos a estar igual, tengo entendido los seis participantes que salimos del programa, esperando al repechaje. Bueno, y eso, las personas que van a ver esta entrevista, que van a leer esta entrevista, han seguido la Academia y otras que no, entonces contémosles un poquito. La Academia es esta entrevista donde concursantes de cinco países dan conciertos cada fin de semana y por votaciones del público, de sus seguidores, se quedan allí. Exacto. Tú hace algunos días no llegaste a la votación requerida para ganar ese concierto, para quedarte. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué recuerdas? A ver, ay, de ese día, pues, nada, o sea, yo creo que ese día estuve más tranquilo por el show que di y estuve contento con mi participación como tal, porque aparte tuvimos un gran desempeño, tanto Mar, que también ella está todavía allá, y yo, y tuvimos buenas críticas de parte de los críticos, entonces, nada, o sea, todo, creo que nadie se esperaba, ni, yo tampoco me esperaba, yo estaba como que tranquilo, y dije, bueno, lo hice bien, me quedo aquí, no sé, aquí está cuando se me permite estar, y yo contento por todo lo que se, por todo lo que se ha avanzado, por todo lo que se ha aprendido, y yo estaba tranquilo, relajado. Cuando de la nada dicen mi nombre, que yo era el que estaba expulsado del programa como tal, y yo me quedé, o sea, literal, no es que me, no me dio tristeza ni nada en el momento, sino que me dio sorpresa, porque dije, ¿qué pasó? Si fue, fue una actuación buena, y yo estaba tranquilo y seguro de que iba a seguir, y dije, me sacaron, y yo me, y yo me reía, literal, me quedé, me sacaron, no puede ser posible, pero bueno, son cosas y son decisiones también del público, de cada quien, y, y nada, o sea, a ver, obviamente para, para Ecuador, este programa no es, recién está sonando, recién está como que apareciendo, hace tiempo, hace tiempo, no me acuerdo si fue por el 2012, por un poquito más allá, hubo la participación de un ecuatoriano, sí, pero no, pero él, la cuestión es que acá fue, él fue solo, a participar a la academia, ya, y, y bueno, no, no sé que, no sé a la final como que habrá pasado, no tuve, no hice como que el seguimiento como tal, pero es la primera vez que, digamos, nosotros vamos, van dos ecuatorianos respaldados, en este caso por, por entonces, es como que se, se conoce un poquito más, y la idea de, de que transmita por Ecuador, pues, me parece a mí espectacular, para que la gente de acá tenga la posibilidad de, entonces, eh, nada, esto, literalmente, se debe a que, eh, las votaciones de cada quien, del, lo que el público decía, el que más le simpatice, eh, al, al principio yo decía, a lo mejor no, 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 no voy a tener tanta acogida con el público, porque, en realidad, a ver, yo soy, yo, mi personalidad, yo soy, yo soy como que súper centradito, súper, eh, relajado, y toda la cosa, pero también tengo mi parte de ser súper payaso, súper cargoso, un millón cosas más, pero yo, eh, es un poquito difícil sacar esa parte, porque, eh, estás 24-7 grabado, o sea, literal, estás con micrófonos, estás con cámaras, entonces, es como que, ah, y llega un punto en que, por ejemplo, si tú estuvieras ahí, tu cabeza iría como, ¿qué hago? O sea, estará bien lo que voy a decir, estará bien lo que voy a hacer, eh, porque, aparte, no solamente te enfrentas a, a, a lo que te puede decir la producción como tal, sino que, eh, la, la, la sociedad actual es muy distinta a lo que había en el 2001, 2000, 2012, el, en cuanto a pensamientos y todo, entonces, eh, tú no sabes que, si diciendo alguna cosa, puedes, eh, qué sé yo, herir susceptibilidad de, de algún, de algún grupo, o no, no se sabe, entonces, hay que ser muy, muy cuidadoso al momento de, de hablar y ser súper respetuoso y súper coherente al momento de, de estar conviviendo y hablando en la casa, eso más que todo, pero yo creo que eso también me jugó bastante. Ahí entramos un poquito al lado de ser cantante, al lado de ser artista, que, al que no todo el mundo se adapta, ¿no? Que es el lado del espectáculo, el lado del show, el lado de la imagen pública. Sí, eso es lo pesado. Me parece mentira, pero eso es súper, es súper pesado porque tienes que, tienes que aprender a manejar muchas cosas, tienes que saber, este, eh, tener como que el, el tacto para, para poder expresarte en, 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 durante el reality, ¿ya? Y con lo que dices, porque, o sea, con decir alguna cosita, te pueden ya tachar como, ay, no, es alguien, alguien, digamos, alguien pedante, o no, es alguien muy, muy divertido, o es alguien súper extrovertido, o qué sé yo, o sea, son un millón cosas que te pueden decir. Eh, pero bueno, la cuestión, eh, algo que yo sí considero que supe manejar muy bien fue la crítica de, de los jurados, porque la verdad es que a veces ellos son, eh, súper, súper cortantes con muchas cosas, a veces no se, no se te dirigen directamente a, a lo que tú has cantado, sino, a cómo te ves, o, a, a qué has hecho, y millón cosas más. Entonces, pero, yo sí he sabido manejar esa, esa, ese aspecto, eh, tratando de mejorar ciertas cosas, y bueno, nada, o sea, es una combinación de muchas cosas, es, es una locura, yo todavía tengo que aprender a manejar mucho, 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 y bueno, para eso estamos aquí para aprender. Y para eso es la academia, ¿no? Que el nombre le cae el aspecto, la academia, aprender a manejarte, no solamente en la parte de vocal, no solamente en tus presentaciones, sino con esto que hablábamos del público. Porque, ¿qué ha pasado con el público? En redes sociales, en los últimos días, has tenido mucho apoyo, lo que comentabas, el hashtag, que regreses unido a la academia, ha pegado muchísimo, pero, ha habido haters por ahí también, ha habido gente odedora, ha habido malos comentarios. ¿Qué ha pasado? Sí, eso, eso es bastante, yo creo que, eh, todo hasta, hasta, en algún punto, el artista más reconocido y más cariño del mundo, tiene, tiene alguien que, tiene un grupo, así, digamos, un grupo selecto, que, que se encarga de, de, de tirar odio, de tirar hate, y, a la final, a ver, yo, lo que, yo, lo que conversaba con los chicos, antes de, 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 cualquier, cualquiera salga del, del programa, decíamos, ¿te imaginas qué, qué nomás han de estar diciendo de nosotros afuera? ¿Algo bueno o algo malo? Y yo le digo, sí, pero preocúpate más de lo bueno que de lo malo, porque, a la final, eh, nosotros estamos conscientes y sabemos de lo que hacemos, eh, durante el programa, y de cómo somos con, con nuestro entorno. Entonces, eh, las, las personas, por lo general, que tienen algo malo que decir, es porque, o no están conformes, o, o son, este, fans de otra persona, o, o simplemente, o simplemente no les, no les agradas, o no les pareciste bonito, o no le pareciste lo suficiente, pero, a la final, nosotros, nos tenemos que deber a las personas que están atrás de nosotros, literal, abrazando nuestra carrera, impulsándola, queriéndonos, apoyándonos, y yo le digo a los chicos, eh, alimentémonos de esos, de esos comentarios buenos, que los comentarios, de los comentarios malos, la propia gente que nos está ayudando, ellos mismos van a encargarse a atacar eso. O sea, nosotros no tenemos por qué, por qué estarnos matando, porque nos digan, ay, no, que eres así, que, ay, no, que eres feo, no, que eres muy, muy, muy bajito, no, eres muy alto, o sea, eh, nosotros, eh, el, el ser humano encaja, va a encajar el prototipo de cada ser humano, va a encajar en cierto grupo. No, eso es independiente, o sea, yo, la verdad, no, no me complico mucho. Tú eres mucho, tú eres mucho de revisar las redes sociales, de coger el teléfono y ponerte a leer los comentarios. Sabes que no tanto, eh, mira, te voy a comentar algo, la, la que revisa, desde que estoy acá en, 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 en mi casa, que llegué a Bayaquil, la, la persona que siempre está revisando comentarios es mi mamá. Entonces, yo le, yo le digo, mami, usted no revise nada, porque, eh, yo creo que como toda madre, no, no le gusta que, que le estén diciendo nada a sus hijos. Entonces, eh, es como que se, se molesta, o, 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 se ponen mal. Y yo le digo, y no, no revises nada de eso, porque, ah, la final, no importa, le digo, o sea, y, y, y yo más cojo el teléfono para estar revisando WhatsApp, para conversar con, con amigos, para, para estar revisando, eh, entrevistas o cosas, a que ahora, digamos, eso es lo que se ha sumado a, a, a mi agenda actualmente, eh, 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 hablar con, con mi novia y millón cosas más, pero de ahí para redes sociales casi ya no, no reviso mucho, eh, si reviso es para, digamos, andar posteando, andar publicando, de vez en cuando, eh, tener contacto con la gente, porque de verdad a mí sí me gusta tener contacto con, con las personas que sin siquiera conocernos mucho, nos, nos abren su corazón y nos dan tanto apoyo y tanto cariño que para mí eso me, me parece espectacular, o sea, literal, es querer a una persona, eh, a ciegas, porque en realidad solamente ven, nos tienen por, por nuestro trabajo, pero no nos conocen al 100%, ya, entonces yo, yo digo que eso es algo de cierta forma digno de admirar también porque nos entregan su confianza, así, literal, sin saber nada de nosotros nos entregan su confianza como artistas. O sea que por ahí en alguna red social, en algún comentario vamos a ver el nombre de tu mami, así respondiéndole a alguien, ¿no? Y no le digas. Claro, sí, no, claro, de ley, de ley, o sea, mi hijito lo hizo precioso, así. ¿Cuál ha sido el peor comentario que tú has leído o que ella ha leído de lo que te han dejado? ¿Te acuerdas de alguno? El peor comentario, ah, ya, este, fue como que, ¿para qué va a regresar si el man es vago? Pero vago, así. Sí, sí, ¿para qué va a regresar si el man es vago? O me dijeron una vez, ¿cómo es? Otro extranjero que utiliza la academia como pretexto para quedarse en México o quedarse dilegal, algo así. Yo me quedé, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada malo. Entonces, pero, o sea, mira, eso es otra cosa que se desató bastante porque en el programa, antes de mi presentación sacaron un VTR, sacaron un video en el cual yo aparecía descansando y aparecía comiendo. Cuando yo vi ese video, yo me mataba de risa, no me preocupé, ni me dio, y yo dije, ¿qué hijo de madre? No puede ser posible. Sacaron esto de mí y era que me reía, pero yo estaba consciente que las tomas que hicieron de comida, una fue cuando yo estaba desayunando y la otra cuando yo estaba cenando. Ni siquiera estaba comiendo fuera de las horas normales de alimentación, de comida que tenemos ahí. Y cuando yo estaba durmiendo, por así decirlo, fue porque a mí me dieron, yo tuve un problema con la espalda durante el programa en la zona lumbar y me dieron a mí un gel para ponérmelo en la espalda y justo en ese puff era como que te acostabas, ponías el gel y embonada justito, bonito. Entonces me quedé, pero seco, escuchando las canciones me quedé seco y ahí también me grabaron. Entonces la gente vio eso y la gente dice, ay, ¿para qué lo mandaron allá como representante si solamente va a dormir? Pero yo me mataba de risa porque solamente eso duró, creo que, bueno, algo que nos decían allá, ¿no? Siempre que se genera una polémica o algo así, el tiempo máximo de duración es de tres días. El boom. O cuatro, lo mucho. Y literal fue así porque mis hermanas me cuentan que después de todo lo que se alborotó acá, como dos, tres días diciendo, ay, ese man es vago, ¿para qué? Listo, la, la, la. La gente después empezó con eso mismo a hacer broma y era como que, este, vamos mi bello durmiente que tú sí puedes y yo me va, yo no puede ser posible. Pero o sea, literal es esto, esto es así, para el público es una montaña rusa de muchas cosas, de comentarios, de emociones, pero los que estén atrás tuyos siempre van a estar y los que te van a odiar siempre van a estar para odiarte. Entonces hay que saberlo manejarte, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? Esto también es una parte de espectáculo, una parte de saber manejar tu imagen y es lo que suelen decir algunos chicos reality que tenemos acá en Ecuador, tantos en la televisión, hay que producir contenido, hay que dar de qué hablar. Sí, o sea, eso es una, mira, pero dependiendo, yo creo que dependiendo a lo que tú vayas a hacer. Por ejemplo, es verdad, el poder del amor y la academia son, son dos, los dos son reality, pero los dos tienen un objetivo, una meta totalmente diferente. Acá en la academia, literal, es una escuela de aprendizaje para baile y te sacan el aire y es como estar en, literal, es el nombre, una academia, estar en un curso o un taller, pero intensivo. Ya, en cambio, acá el poder del amor, nunca vi bien la temática como tal, pero en sí era algo totalmente distinto, era como que interacción, estilo otro, y obviamente se presta para generar contenido. Entonces, pero bueno, dependiendo también la estrategia que tenga cada participante, porque por ejemplo, acá no se sabe, acá están, han sacado un millón cosas, romances, pero nada que nos reímos porque en la academia, esta generación prácticamente todos somos súper unidos. Somos de que si uno estaba triste, toditos iban a abrazarlo y a conversar y no, loco, tú puedes, haz esto, no te desesperes, o si estabas bien y te salía todo bien, bravo, loco. Era una competencia súper, es una competencia, maldito, súper sana. Y la gente, producción mismo, nos decía en un punto, ustedes no generan nada de polémica y nosotros no. Y nos dicen, ustedes son un programa bien family friendly. Y yo, sí. Entonces, literal. Pero en algún momento van a tener algún problema. Digo, será, pero no dura tanto. O sea, dura a lo mejor medio día el problema y se acabó. Pero, ¿y tú sentías que a lo mejor los jueces buscaban un poquito meter picante, meter salsa ahí entre ustedes con sus comentarios? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, porque a veces, yo te digo, no se agarraban simplemente de lo que tú, de tu actuación de ese día, o sea, o de esa noche, perdón. Y, este, se enfrascaban otras cosas. Tenían discusiones con los maestros que nos daban nuestras clases, o con el director, con Alexander. O sea, ellos tratan de hacer su contenido, su show con todos, con participantes. Y es más, a nosotros como participantes nos permiten poder refutarle a los críticos. Siempre y cuando nosotros no estemos de acuerdo. Por ejemplo, si a mí, pero yo no sabía, eso a mí, a nosotros nos indicaron después del segundo concierto, que no nos quedemos callados, que sí podíamos hablar. Entonces, perdón, del primer concierto. Entonces, si yo hubiera sabido eso, yo al primer concierto les hubiera dicho como que, ok, porque a mí me dijeron, estás súper cómodo, la estás pasando bien, porque, porque como sacaron esas tomas en videos. Si no, yo hubiera dicho, no, la verdad, no la estoy pasando cómodo, no la estoy pasando bien, o esto y lo otro, porque, y no estoy como que vacacionando en el programa, porque tal y tal y tal motivo. Pero no lo hice porque yo pensé que no podíamos refutarle a los críticos. Pero ya después nos dieron esa indicación de que sí se podía. Siempre con el debido respeto, obviamente, siempre. Y entre los jueces, tú, por ahí, hubo uno que te cayó bien, uno que te cayó mal. ¿Te acuerdas a alguien que te dijo algo muy feo? A ver, a los que yo te puedo decir que amo, es a Lolita y a Ana Bárbara. Las dos, o sea, son unas cracks toditos, o sea, literal, los cuatro saben hartísimo, los cuatro saben hartísimo. O sea, cada quien en su espacio, ¿no? Pero, por ejemplo, el que me acuerdo que yo me quedé como que guau, o sea, lo hice tan malo, o tan turro fue esto, fue con Gavito, cuando Gavito a mí me dice, esta noche tú no te mereces ninguna crítica de mi parte, gracias. Y yo me quedé, no te creo, o sea, literal, pero mi cara literal siempre ha sido súper neutra al momento de las críticas de ellos. Porque yo estoy como que, ok, sí, sí. O sea, si es de reírme me río, pero no es que estoy como que me dicen algo feo y yo, no puede ser, no, nunca. O sea, literal, yo ya súper parado, escuchándolos parado y ahí atendiendo y todo. Pero hay un consejo que ellos mismos también nos dieron. De todo lo malo y todo lo bueno que nos pueden decir, tomen lo bueno y lo que les sirva. Lo demás, deséchenlo. O sea, escúchenlo, pero deséchenlo. Entonces yo sí dije, ok, si no me quieres dar ninguna crítica, o sea, en mi punto de vista hubiera dicho, me sirve, sea una crítica buena o mala, me sirve que me la des. Pero si no me la quieres dar, yo dije, mañana que tengo otra actuación, voy a obligar con mi actuación a que me des una crítica. Entonces, esas son cosas que internamente a uno lo ayudan a motivarse, a querer hacer algo mejor, a querer destacar, a querer hacer bien tu trabajo y que no hay nada más satisfactorio que los críticos, en especial, creo que a la mayoría le pasa, que Gabito dé una opinión buena, porque Gabito es el más pesado de todos, de conseguir que te diga algo. Ya, porque Lolita, siempre Lolita siempre habla, o te dice algo bueno, o te hace pedazos, pero siempre habla. Pero Gabito, el punto es que Gabito no te diga nada, porque él es a veces súper cortante, súper frío, parar sus críticas, y eso sí cuesta bastante. Y entre los chicos, entre los chicos de la academia, antes de irte, tú ya conocías a Mar Rendón, que es la otra representante ecuatoriana. A Mar, a ella también me preguntaban bastante de eso, porque con Mar nos llevamos súper bien, pero a Mar, yo la conocí hace tiempo, y solamente así de vista, fue en Ecuador Tiene Talento. Yo estuve, pero yo estuve en una sección diferente, porque hice como un musical, y ella estaba como solista. Y nosotros tuvimos la oportunidad casi, de poder trabajar juntos, en un mini musical, micro musical, que preparamos con unos amigos, pero no se pudo. Entonces, y cuando se dio la oportunidad de acá, de la academia, literal, nos dimos cuenta que vamos los dos, empezamos a conversar un poquito más, y nos empezamos a llevar súper bien. Es una chica que, literal, es súper original, que donde sea que entre, tú te das cuenta que es Mar, porque es la forma como ella se viste, la forma como ella habla, la forma como se expresa, todo. Ella es una imagen totalmente distinta, y es como que, es un puntito de color en todo un espacio gris. Literal, así es Mar. Entonces, nada, este, esta loca es increíble, nos llevamos súper bien, y la gente dice, no, ustedes se conocen bastante tiempo. No, nos conocimos recién ahora bien, bien en el casting. Y yo tuve la oportunidad de ir a la casa de ella, conocer a la familia ella un poquito, y así, entonces, nos llevamos muy, muy, muy bien. Y de los otros chicos, de los otros países, los mexicanos, hondureños, salvadoreños. A ver, de los chicos, me llevo súper bien, bueno, con toditos, pero con los que más conversaba, era con Nelson, que es de Guatemala, el representante de Guatemala, con Andrés, que Andrés es de allá de México, de Sonora, este, con Eduardo y Emilio, con ellos es con los que más, más conversaba. De ahí, de las mujeres, pues, obviamente con Mar, con, conversaba con Fernanda, y con Jackie, con Jackie, Jackie, que fue la última que salió, y con Alejandra, y con Alejandra, con ellas, hermosas personas, o sea, literal, con ellas yo sí tuve la confianza de conversar más cosas, y eso. Oye, pero y tu pelada, ¿no te escribía así como que, cuidado, vas a estar ahí coqueteándole a la mexicana, a la hondureña, a la suegodereña? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En realidad, es que nosotros, cuando estábamos ahí, nos quitaron los teléfonos, completos, entonces nosotros estábamos totalmente incomunicados, no teníamos contacto de nada, no sabíamos nada, por ahí lo único que sabíamos, era que producción estaba en contacto con nuestras familias, pero no teníamos mensajes de nada, no sabíamos nada de nuestras familias, o sea, cuando yo salí del programa, para mí fue totalmente nuevo, y totalmente raro el hecho de que, cuando yo veo en redes sociales, que había problemas acá en Ecuador, y digo, ¿qué está pasando? porque el paro, y me enamoraba, pude hablar un ratito con mi mamá, luego hablé con mi novia, y mi novia me dice, acá los supermercados están así, están ahí, ¿qué está pasando? O sea, literal me perdí, creo que dos semanas y media, sin teléfono ni nada, y ya era un desastre acá, y yo, ¿qué pasó? entonces, imagínate, pero ella, no, mi novia es súper comprensiva, ella siempre, bueno, ella es actriz también, entonces, y yo también estoy haciendo lo mismo, y, dan, estamos en el mismo medio artístico, yo aplaudo muchísimo el trabajo de ella, yo cada vez que tengo un show, en cambio, también va, está ahí, me aplaude, y si me dice, no, que cántale a tal persona, cántale sin miedo, anda, coqueteas esto, o sea, en ese aspecto no, ella es súper relajada, con amor de persona. Mucha gracia, mucho gracia. Sunio, la experiencia que nos cuentas, se escucha súper bacán, sobre todo para la carrera que estás llevando, para lo que quieres armar, entonces, dinos, ¿por qué quieres regresar? ¿Cómo vas a regresar? ¿Qué tenemos que hacer para que tú estés en México otra vez? Ok, ¿por qué quiero regresar? Porque me quedé, como decimos acá, con la pica, porque literal, me quedé súper picado, porque sentí que hice un muy buen show, el último show que hice, sentí que lo hice espectacular, que lo hice bien. Estoy muy consciente de eso, y yo dije, wow, o sea, ¿qué canción mirá a poner la próxima semana? Y no puedo, o sea, era la intriga siempre, cada semana, ¿qué canción te van a poner? Entonces, quiero destacar, quiero hacer más, quiero hacer otro tipo de género, a ver qué les parece, yo considero que mi voz, es muy versátil en cuanto a géneros musicales, y espero poder interpretar más cosas que baladas, obviamente yo sí me quiero destacar en pop, balada, pero quiero intentar otros géneros, a ver qué tal sale. ¿qué tienen que hacer por ahora? Comentar en las redes sociales de la academia, que comenten con el hashtag, que Zunio regrese, que comenten hasta eso, porque el día sábado recién nos vamos a enterar, cómo va a ser la modalidad del repechaje, no sabemos si van a abrir la aplicación de TV Azteca para votar, no sabemos si lo van a hacer a través de redes sociales, de qué, de qué plataforma, no sabemos. Entonces, que esté muy, la gente esté muy, pero muy, muy atenta a lo que se va a anunciar el día sábado en el programa, para, para empezar las votaciones, que para, porque yo, de verdad, yo sí quiero una oportunidad más, siento que tengo mucho para dar, ya voy, voy, más concentrado, voy con mucha más energía, voy más activo que nunca, y, y literal, a, a, a sacarme el aire allá para poder, para poder ganar, en realidad, ahorita voy con la mentalidad de que, si regreso, regreso, pero es para, para quedar en, entre los primeros lugares, y si es posible ganar, traerme acá el, el premio. Si tú pudieras elegir qué canción cantar, el momento en que te digan, ya regresaste Zunio, estás dentro, ¿qué canción elegirías? Eh, elegiría, a ver, a ver, podría, podría ser este, me va a extrañar, de Ricardo Montaner, ya, ¿por qué? ¿por qué esa canción? Es una, es una canción, que a mi parecer, tiene bastante, bastante potencia, tiene bastantes, matices, puedes transmitir mucho, puedes demostrar mucho, o, ¿sabes qué? También me gustaría cantar, la, una, la canción que, que me quedó pendiente, que fue, y si fuera ella, de, de Alejandro Sanz, me quedó muy, muy pendiente, esa canción, me, literal, me tocaba al día siguiente, si casi pasaba, me tocaba al día siguiente cantar, y si fuera ella, y no tuve la oportunidad de hacerlo, y, fue una canción que me costó bastante, porque esa semana de preparación, yo estuve enfermo, estaba con, con gripe, estaba, que no podía respirar bien, que, me, me costaba todo el trabajo, de, de proyección y todo, y yo dije, ok, y el domingo, yo fui, iba a ir súper confiado, a cantarlo, y, sí quisiera tener la oportunidad, como que, la revancha, de poder cantarles ahí, o si no, la que te dije, Ricardo Montalé. ¿Y hubo alguna canción, de las que tuviste que cantar ya, que tú dijiste, no, ¿por qué me tocó esta canción? No quiero hacerla. Yo creo que, la, la, la que peor me fue, que era, ¿cómo pagarte? de, de Carlos Rivera, no es que no me guste Carlos Rivera, sino que, eh, el género como tal, y la pista que me pusieron, era algo totalmente distinto, la canción, es como medio rancherita, y tiene su, su marcado, se escucha el, pap, 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 pero, en la canción que me tocó el género, que era pop, atmosférico, eh, tenía una marcación del, tum, escuchabas un silencio, yo tenía que cantar en el silencio, y, lo complicado de eso era, llevar el tiempo en tu cabeza, sí, porque no puedes estar haciendo esto, mientras cantas, se ve rarísimo, y es, es como que un, un, un desperdicio de, de recurso de movimiento, y estás ahí, y te van a decir, ¿por qué movías tanto la mano? Y, creo que eso me jugó bastante, y yo decía, bueno, ya, yo esa canción ya la canto, porque ya, ya, que salga, pero, literal, de ahí el resto de canciones, tacones rojos, tan enamorados, eh, te hubieras ido antes, eh, las disfruté, como no tienes idea. Ahora, si no, si no eres tú, si no te toca regresar, o si regresando, no te toca ganar, ¿a quién ves como ganadores? Mar, principal, a Mar, y no es porque sea mi compatriota, ni nada, pero, literal, es una chica que ha mostrado bastante progreso, y me gusta porque, eh, bueno, he visto, he visto, he visto por ahí comentarios también que le han hecho mar, y, lo que te puedo decir es que estoy orgulloso de ella, porque, ha tenido dos galas, dos galas, recontra, recontra, que buenas, y, y yo leo, y yo desde acá, desde la casa, es como que, bien, estás tapando boca, para que, o sea, y si la gente, aún así sigue hablando, diciendo cosas, pues ya es cuestión de ellos, pero, ya estarán ciegos, porque, o sordos, porque, literal, el show que estás vendiendo, es muy bueno, entonces, yo creo que una, una, una principal sería Mar, eh, otro, otra, otra que también podría estar ahí al tanto, sería Cecia, que es de Honduras, me parece muy, muy buena contrincante, y, y de hombres, pues, yo creo que podría estar Nelson, de Guatemala, esos son tus favoritos, esos son tus tres favoritos, si es que no llegas a estar ahí, claro, exacto, chavísimo, Sunio, entonces, no sabemos aún, recién el sábado, nos van a decir, cuál es el mecanismo para volver, tú vas a estar en México, a partir de este viernes, 8, 8 de julio, tú viajas, estarías llegando el viernes, llego el, llego el viernes, a las 11 de la noche, a México, y, bueno, me imagino que llego a un hotel, porque no puedo estar en la casa, porque no estoy, no estoy en el programa todavía, entonces, y de ahí, no sé qué vayamos a hacer, no sé cuál va a ser la dinámica con nosotros, porque, lo que sí tengo entendido, es que vamos a estar los seis, el día sábado, y, en el programa, entonces, no sabemos qué vaya a pasar. ¿Qué te dicen acá tus amigos, tus familiares, sobre este viaje, y la oportunidad de volver? Están súper contentos, porque, todos, yo, no solamente ellos, yo creo que, y no solamente Ecuador, mucha gente de México, Guatemala, mejor dicho, Centroamérica, estuvo totalmente en desacuerdo con, con mi salida, y eso es algo que también me sorprendió mucho, porque yo pensaba que no era, yo no era el, tan, tan, tan apoyado, tan querido, y, me demostraron todo lo contrario, o sea, fue una locura después, y, y nada, o sea, ellos están emocionados, me dicen, tienes que meterle muchísimo a esto, meterle muchas ganas, trabajar más, eh, no, no dejes de que hablar, no dejes que, no dejes que te digan esto, dejes que te digo, sí, sí, tranquilo, no se preocupe, pero, ahorita, ya te digo que voy, más concentrado, y voy con más energía y todo, porque, eh, obtuve la energía que yo necesitaba, que estaba acá, que era mi familia, de, de verdad, el, el reality, más allá de lo físico y todo, te juega bastante la parte psicológica, y emocional, muchísimo, entonces, y, en mi caso, fue peor, porque, o sea, de los chicos, hay algunos chicos que, que ya viven solos, tienen roomies y otras cosas más, o bien con sus parejas y todo, en mi caso yo no, yo vivo con mi familia, y, y mi familia siempre ha sido súper unida, y ha sido, eh, la típica familia que, un 25 de diciembre, un 31, o cada cumpleaños tienen que estar juntos, y no te puedes ir a ningún lado, y, es más, o sea, ni siquiera, a mí nunca, ni siquiera me ha nacido el hecho de que, un cumpleaños, mami, me voy a la playa con mis amigos, feliz cumpleaños y me voy, no, nunca, o un fin de año, me voy a pasar fin de año solo con mis amigos, nunca, si me ha tocado pasar fin de año es por trabajo, pero, de ahí, no sé si me había costado, pero ya, ya los vi, ya los abracé, ya los disfruté dos semanitas, así que, si me toca regresar, regreso con todas las ganas de todo. Zunio, ahora abordemos un poco más de tu, de tu lado personal, tú eres de acá, de Guayaquil, ¿de qué barrio eres? Yo soy acá de Samanes. De Samanes, toda la vida por ahí. Ajá, toda la vida, bueno, estoy viviendo en Sauces también, y, y después estoy acá, vine para acá a Samanes. Sauces, Samanes, todos tus amigos son de ese sector, ¿Tú ahora estás en el centro? ¿Tú estás en la universidad también? Sí, estoy, este, en el ITB, estoy haciendo la carrera de actuación y dirección escénica, por ahora está en stand-by, porque, obviamente no, estoy con todo este, corre-corre, todo este trajín, estoy trabajando con, con una banda de aquí a Guayaquil, que se llama Rewind, entonces, con ellos, súper bien, súper agradecido por la oportunidad de trabajo, que es con Juan Carlos Coronel y Santiago Estrada, que son, son los, los dueños de ahí, de la banda, y, y mira, agradecidísimos, porque me están, me están esperando, literal, ellos ya escucharon que yo estuve aquí, y me dijeron, oye, ¿vas a estar para la próxima semana? Le digo, no sé, porque es muy probable que regrese al programa, tengo que estar en México, no sé si regreso o no, pero cualquier cosa igual yo les aviso, entonces, y digo, en caso, en caso de que yo, y me llegue a quedar y toda la cosa, pues, yo ya, es muy probable que regrese, pero ya para vos, ya, porque, no sé, me imagino que me voy a quedar ahí en México, haciendo dinámicas, si es que, si es que yo llego a entrar al programa, entonces, ellos me dicen, ok, entonces, nosotros te esperamos para que te reintegres a la banda, cuando regreses, y yo, yo encantado de la vida, yo voy a trabajar, y yo les agradezco, porque en realidad en este medio, es de que si tú no puedes, te cambian por otro cantante, y chao, por ese trabajo, pero ellos no, ellos están ahí, eh, ayudándome, nada, ayudándote, mis papás también, que tienen su negocio, que tienen una picantería aquí en, en Samanes, entonces, eh, todo eso, o sea, en realidad son, son muchas cosas, que se quedan acá, de ahí, de ahí nada más creo que sería, o sea, de lo que estoy haciendo, estudiando, mi trabajo, picante, métele, métele ahí la cuña, ¿cuál es la picante para que vayamos por ahí? Ah, ok, o sea, la picante queda en Samanes 2, Manzana 2, 28, día 5, se llama picante, picante Rosita, así que, sí, sí, así pueden venir ahí, queda por un portón negro, eso es como que, la base, si Zunio regresa, vamos a ver el siguiente concierto ahí. Claro, ahí hacemos el, pero no, o sea, yo súper contento con, con todo lo que se viene, aparte también en cuanto a, a mi carrera como tal, seguir componiendo, seguir haciendo más canciones, porque me gusta escribir, este, y nada, disfrutar al máximo todo este proceso, todo el proyecto que está viniendo, toda la exposición que estoy teniendo, mediante este programa, feliz por el crecimiento que estoy teniendo en mis redes sociales, porque se suma más gente que quiere escuchar, más gente que, que está dispuesta a aceptar mi música, mi trabajo, y, y nada, o sea, de aquí también, no sé qué pueda salir, no sé qué pueda salir, porque hay, hay muchas, muchas oportunidades, o sea, ya he conversado con, con el maestro Beto Castillo, con el maestro Reuters Valleda, que son actores, de doblaje también, entonces, a mí me gustaría, me encantaría en algún momento, hacer algún doblaje, son tantas cosas que quisiera hacer, a mí todo lo que tenga que ver con arte me gusta, he hecho fotografía, adaptación, baile muy poco, canto, o sea, de todo, o sea, la verdad siempre me ha gustado todo, todo eso. Si te dicen, ¿sabes qué? Quédate acá en México, que hay una oportunidad laboral, hoy mismo, ¿te quedas la siguiente semana? Me quedo, sin pensarlo, es que, sin pensarlo, es un doblaje, canto, lo que sea, lo que sea, o sea, es que, es una oportunidad muy grande, es una oportunidad muy grande, y es un país en el cual tú tienes oportunidad, en lo artístico, por lo menos de lo que sea, entonces, nada, yo sí aprovecharía miión, si me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a producir acá, o queremos hacer esto, me quedo, hablo con mi manager, y listo, loco, ¿sabes qué? Va a pasar esto, ya, genial, y él también encantaba la vida, porque, estamos viendo millones de oportunidades, para ver si al futuro, se puede abrir conciertos acá, esperemos que se pueda, porque mi manager también es de la empresa Outfit Shows, que lo que, por ejemplo, ellos traen a, él va a traer a Yatra, en octubre, entonces, estamos viendo millón, millón posibilidades, a ver si es que, si es que podemos abrir el concierto de Yatra, por octubre, si es que se puede, ojalá, yo encantado de la vida, que se pueda abrir ese concierto, será una oportunidad genial, como hace unos meses atrás, que Di Capo abrió el de Morat, y ellos también trajeron a Morat, entonces, todo eso, todo eso, es una, se están sumando, y se están uniendo cosas, que esperemos que para futuro, todo salga, todo salga para bien. Ahora, sea que Sumio regrese a la academia, que no regrese, y lo tengamos acá en Ecuador, ¿hay planes de ya lanzar canciones inéditas, música original? Sí, 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 ya estamos conversando de eso, porque estamos haciendo los arreglos de, de canciones que ya estaban pendientes, yo vengo escribiendo con, Jorge Neme, y con Amir, Amir Avedra, que es mi, mi manager, componiendo canciones desde mediados del 2020, imagínate, en plena, en plena pandemia, ellos tuvieron, toda la, la, la predisposición, de quererme apoyar, de confiar, en lo que yo hago, y, y nada, o sea, literal, me dijeron, no sabes qué, vamos a armar este proyecto juntos, vamos a trabajar juntos en esto, ya veremos cómo hacemos, y, pare de contar, y hasta la fecha, literal, creo que tenemos escritas como unas 27 canciones, más o menos, entonces, sí, sí, uff, es bastante, bastante contenido, y tenemos que elegir cuál sacar, qué hacer esto, y así mismo, entonces, y, ahora último, nomás, que regresé, también me puse a componer, y sacamos una canción, que se llama, Vuelve a levantarte, es una canción sobre motivación, sobre salir adelante, sobre reponerte, de lo que hayas pasado, y bueno, entonces, cayó justo para el momento, y, nada, está súper bonita la canción, y, muy pronto esa canción también saldrá, él ya se encargará, Amir, de, de, de sacarla por redes sociales, por Spotify, por, eh, YouTube, no sé, ya él, él verá cómo hace, porque, dice, si, obviamente, si se da esto de, de, de que yo ingrese, pues, mis redes sociales quedan a manos de, de Amir, y él se encargará de manejar la cuenta. Ahora, mi siguiente pregunta, y ya para irlo cerrando, era, ¿qué no vamos a ver a Sunio nunca hacer? Hay algo que tú dirías, ¿sabes qué? Eso, eso no lo voy a hacer, no me voy a poner una chaqueta de cuero, ir a cantar metal en el escenario, no voy a, ponerme una cadena, y cantar, una canción de J Balvin. Yo creo que, a ver, eh, como siempre hemos dicho, nunca digas nunca, ¿no? Pero, eh, cantar metal, o rock, como tal, yo creo que no, no haría, o, en un punto, eh, vallenato. O sea, yo respeto bastante a la gente que lo escucha, y el género como tal, pero no es mi fuerte, y tampoco me veo como, como haciendo, haciendo eso, haciendo ese género como tal. Ya, el vallenato queda para las 3 de la mañana, pegándose unas copas, nada más, no en el escenario. Claro, para escucharlo por ahí, eso no hay ningún problema, pero de ahí, para cantarlo, yo creo que, sí, sería medio, medio incómodo, raro para mí. Si te dan a elegir una, si te dan a elegir, en la academia, que cojas una canción, de un ecuatoriano, de un cantante, o una cantante ecuatoriana, ¿qué canción elegirías? ¿Qué dirías? Esa es la que yo quiero mostrarle a México, le quiero mostrar al mundo. Yo creo, a ver, yo creo que elegiría algún pasillo, algo de Julio Jaramillo. Sería, sería muy bueno, o sea, muy buena opción. Aparte, aparte también elegiría algo de Juan Fernando Velasco, creo, no sé, tiene canciones muy buenas, que se podrían explotar, y se podrían cambiar bastante, la composición, la estructura de la canción como tal, en cuanto a melodías y todo, y saldría una canciosota, pero, yo creo que no estaría nada mal, nada, 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 nada mal, este, cantar algún pasillo. ¿Tienes algún pasillo favorito? Me gusta bastante Invernal, es un pasillo muy bueno, con eso participé en algún punto, en una, en un concurso de pasillos en el colegio, y me fue bien. Sunio, último mensaje para los ecuatorianos, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que reingreses, va a seguir este formato de los 20 votos diarios, igual que se está promocionando Mara ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que ver? ¿Estamos un poquito en desventaja, en cuestión de población con otros países? Sí, pero, tenemos que resaltar y destacar algo, que siempre hemos sido los ecuatorianos, y es que somos muy unidos. Tenemos que destacar que el ecuatoriano, como tal, no, no se deja vencer, y se cae, pues se levanta con mucha más fuerza de lo normal, y, es lo que les puedo pedir, es que, si yo tengo mi retorno, o el ingreso a la academia, tengo mi segunda oportunidad, pues, voten, voten, estén pendientes del programa, no les cuesta nada, en realidad, votar, solamente es bajarse la aplicación, como tal, de Azteca, en vivo, y tienen 10 votos para Mar, pueden darme 10 votos para mí, si tienen solamente un favorito, pues igual, no importa, yo no, no es que me digo, ay no, ¿por qué votan por Mar? ¿Por qué hacen los 20 votos por Mar? No, a fin de cuentas, creo que Mar y yo, estamos con la mentalidad de que, muy independientemente, si gana ella o gano yo, pero, tratar de traernos ese primer lugar, para Ecuador, ya sea que se lo traiga a ella, o me lo traiga yo, estamos en eso, solamente les pedimos que voten, que no nos quiten ese apoyo, que, es verdad, estamos un poquito en desventaja en cuanto a población, pero, mi país, es, es de los países más unidos, y que yo sé que, que más, más, más coraje le metemos a todo, así que, ahí estamos, tenemos que salir adelante, no solamente en deporte, y en otras cosas más, tenemos que demostrar, más que, más en este ámbito, musical, en, en todo lo que estamos haciendo, o sea, si hay, hay para crear industria, y poder dejar el nombre de Ecuador en alto. Chéverísimo, Zuno, desde Diario Super, te deseamos la mejor de las suertes, vamos a estar súper, a ver lo que pasa este sábado, el resto de la semana, y, estamos en contacto. Listo, nos vemos, un abrazo gigante, y gracias, gracias por esta entrevista. Chéverísimo.